Mi vida universitaria, en este video vamos a estar analizando el calendario académico escolar 2019-2, el cual ya está disponible en plataforma directamente en el sitio de la UNAD. Bien, este calendario escolar es de importancia o aplica para los docentes, para los estudiantes y también para los aspirantes, es decir, para toda la comunidad estudiantil que conforma la UNAD. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal si es que no lo estás y que actives la campana de notificaciones porque estaré realizando más contenido al respecto. Bien, continuamos. Desde la plataforma de la UNAD, en la sección de estudiantes, podemos descargar el calendario académico escolar para las licenciaturas y TCU correspondientes al periodo 2019-2, es decir, el que está por comenzar. Analizando ya de lleno este calendario escolar, como todos los demás, se conforma de tres partes. La primera parte son fechas generales, es decir, se contemplan desde el inicio hasta el final y las otras dos partes son fechas muy específicas correspondientes a los bloques. Yo inicialmente les había comentado que el periodo escolar, cualquiera de ellos, se conforma por dos bloques. Pues, tentativamente, el calendario escolar es casi sinónimo a decir que es un semestre, ¿sí? No es semestre, no es tan así, pero más o menos es como el equivalente. Pues, bien, dicho calendario escolar se conforma en ese sentido por un semestre, el cual está integrado por dos bloques y cada bloque en promedio son tres meses, ¿sí? En cada bloque. Vamos a analizar las actividades que se registran o que se contemplan en el calendario escolar, específicamente en el 2019-2, que es el que está por comenzar. Primeramente, pues, nos indica que el inicio escolar para este periodo va a comenzar, como todo el mundo ya sabe, el primero de julio del 2019, tanto para los aspirantes como para los que ya son estudiantes, ¿sí? También se contempla la solicitud de baja parcial y baja temporal, que va a ser del día 12 al 15 de julio del 2019. ¿A qué se refiere esto con baja parcial y baja temporal? Tanto para los que son estudiantes como para los aspirantes, obviamente a estas alturas también ya deben de ser estudiantes, porque ya se registraron y, perdón, ya se inscribieron y registraron materias. Bien, la baja parcial se refiere a que si yo, por ejemplo, metí cinco o seis materias y si quiero dar de baja una, es decir, si ya no la quiero continuar llevando, a eso se refiere la baja parcial, es decir, dar de baja una materia que en un principio yo decidí que la iba a cursar y la baja temporal se refiere a que uno como estudiante se va a dar de baja durante el semestre, ¿sí? La baja temporal aplica a estudiantes y la baja parcial aplica a materias. En la baja temporal yo debo de solicitarla si pienso que no voy a continuar en ese semestre, ya sea alumno de nuevo ingreso o alumno que ya esté cursando algún semestre posterior, como el número dos, el número tres de mi carrera, pues yo me puedo dar de baja, pero ¿a qué va a aplicar a este semestre? Es decir, de junio a diciembre, pues yo estaría dado de baja, ¿sí? Es decir, no estaría realizando o llevando materias o módulos, a eso se refiere. La solicitud de cambio de nivel de programa educativo o equivalencias solamente aplican para los que ya son estudiantes y han cursado su primer semestre, ¿sí? Es decir, que ya hayan llevado o cursado con un promedio de 80 las materias o las asignaturas o los módulos que corresponden a su primer semestre de la carrera pueden hacer su cambio de programa educativo y pues se refiere a cambio de carreras y está contemplado que es del 5 al 7 de noviembre, es cuando ustedes pueden realizar su cambio. Para los alumnos de recién ingreso, pues no les aplica todavía porque no ha terminado su primer semestre, esto lo harían ya en el 2019. La otra fecha es el registro de examen de acreditación o el examen extraordinario. Esto es para las personas que ya hayan reprobado algunas asignaturas y ya la hayan recursado, pues esta es la fecha para solicitarla. Hay que tenerla en cuenta del 16 al 18 de octubre del 2019. Esto aplica para las personas que ya son estudiantes y que pues ya cursaron algún semestre, ¿sí? Esto es para el examen extraordinario. El examen de acreditación aplica para los estudiantes de nuevo ingreso, es decir, para los aspirantes que no quieran llevar la materia como tal, es decir, que prefieran optar por un examen, ¿sí? Y no llevarla como un curso. Se puede, uno lo puede aplicar aquí en este examen, perdón, en esta fecha. Y la aplicación de examen de acreditación, aquí se registra y aquí es donde se va a aplicar, ¿sí? Los dos tipos de examen, el de acreditación y el examen extraordinario. Mayormente lo que se aplica es este, el extraordinario. Según tengo entendido, muy pocas personas han solicitado el de acreditación. Y el fin del periodo escolar, pues aquí ya nos lo indican, que es el 30 de noviembre del 2019. Es decir, el periodo escolar 2019 va a perecer o va a terminar el 30 de noviembre del 2019. Y el periodo intersemestral es del 1 de diciembre al 15 de enero del 2019. Este periodo intersemestral prácticamente serían vacaciones para los estudiantes que fueron regulares. Y se llama intersemestral porque la UNAD realiza actividades hacia el interior, mayormente actividades administrativas y también publica algunos cursos de formación que nosotros podemos llevar a cabo. Pero eso no es obligatorio llevarlo, sino que nos va a servir para formarnos. Y ya se nos adelanta, reinscripción al periodo escolar 2020-1. Pues aquí se nos indica que es del 5 al 8 de enero del 2020, ¿sí? Estas son fechas generales que se dan durante este periodo escolar 2019. Ahorita vamos a revisar las fechas y las actividades correspondientes a cada bloque que conforma el semestre. Comenzamos con el primer bloque. Nos dice fecha límite de integrar actividades, perdón, de las actividades en aula antes de aplicar el artículo 40 del reglamento escolar. Y nos dice que es el día 21 de julio. Dijimos que el día primero comienzan las clases y uno debe de realizar sus tareas o actividades a partir de esa fecha, del primero de julio. Si uno no realiza actividades, estoy hablando tanto para aspirantes como para ya estudiantes, porque a veces ya el estudiante se nos olvida y por alguna razón no realizamos actividades y las subimos aquí en plataforma. Tenemos hasta el día 21 a las 23, 3 horas con 55 minutos para que uno registre evidencias. Si uno no registra ninguna actividad o alguna evidencia que sea calificable y que ésta sea ponderable dentro de las escalas de calificaciones de cada asignatura, si uno no lo hace, pues vamos a causar baja, pero no nosotros, sino la materia. Por ejemplo, si yo registré la materia de matemáticas o cualquier otra materia de física o de estadística, y si durante 21 días no realicé ninguna actividad, no subí ninguna tarea, pues esta materia me la van a quitar de mi registro de materias. Es decir, y va a aparecer como no aplicó, no aplicó o NP, no presentó, a eso se refiere, va a causar baja nuestra materia. Y esa es la fecha y automáticamente el día 23, pues aplican este artículo. Este artículo es de aplicación general para todos. Y nos dice que el cierre de actividades en plataforma de estudiantes para el primer bloque va a ser el 11 de septiembre. A las 23 con 55 minutos podemos estar subiendo nuestra última actividad de la materia o de las materias que llevemos para que nos la pudieran calificar. Y el cierre de actividades para docentes, por eso yo indicaba al principio de este video que aplica tanto para aspirantes, docentes y estudiantes. Va a ser el 15 de septiembre a las 23 horas con 55 minutos. Y la publicación de calificaciones va a ser el 19 de septiembre del 2019. Sí, esta publicación se hace en el CIGE. Y la generación de actas de calificaciones por parte del docente va a ser el mismo día. Y la solicitud de aclaración por parte del estudiante, porque nosotros podemos inconformarnos, va a ser el día 20 de septiembre del 2019. Y la atención de aclaración de calificaciones por parte del docente va a ser el día 21. Sí, eso se refiere a que el estudiante puede apelar a alguna calificación de la cual está inconforme de alguna asignatura y el docente la va a atender el día 21 de septiembre del 2019. Y el segundo bloque, pues es lo mismo. La aplicación del artículo 40, pues el segundo bloque va a comenzar el día 16 de septiembre. Si ustedes ven, termina el 15 de septiembre. Inmediatamente después comienza el 16 de septiembre el segundo bloque. Es decir, no tenemos vacaciones entre cada bloque. Sí, ni un día. La aplicación va a ser el día 6 de octubre para este bloque. Si no presentamos actividades en ese bloque, el día 6 de octubre, en ese bloque de alguna asignatura, pues se nos va a dar de baja. La aplicación del artículo 40, pues sería el día 8. Y el cierre de actividades va a ser el día 26. Es decir, a partir del día 26, los alumnos que somos regulares, pues estaremos de vacaciones hasta el día 15 de enero del 2020. El cierre de actividades en plataforma, pues va a ser para los docentes el día 30. La publicación de calificaciones en el SIGUE va a ser el día 5 de diciembre del 2019. La generación de actas de calificaciones por parte del docente el mismo día. Y la solicitud para que nosotros podamos aclarar alguna inconformidad por parte, perdón, hacia el docente de alguna calificación de la asignatura. Va a ser el día 16, perdón, el día 6 de diciembre. Y el docente, pues va a atender el día 7 de diciembre del 2019. Este es un resumen del calendario. Inicio del periodo escolar va a ser el 1 de julio. Se cierra el 30 de noviembre. Reinscripción va a ser del 5 al 8 de enero del 2019. El primer bloque, pues va a ser fecha límite para integrar evidencias del 21 de julio para el primer bloque. El cierre de actividades va a ser en plataforma, va a ser para los estudiantes el 11 de septiembre. Y la publicación de calificaciones para el primer bloque va a ser el 19 de septiembre. Para el segundo bloque, aquí va segundo. Para el segundo bloque, pues es lo mismo. El 8 de octubre, si no integramos evidencias, pues se nos va a dar de baja esa asignatura. El cierre de actividades va a ser el 26 de noviembre. Y la publicación de calificaciones es el 5 de diciembre del 2019. Así están de esta manera conformados los bloques. Y esas son las fechas importantes que usted debe de anotar. Y esto aplica tanto.